La mayor preocupación hoy de la gente, aunque en estos últimos tres días ha estado bajando el dólar, es justamente la disparada del dólar. ¿Por qué se disparó? Yo creo que hay muchas razones, pero hay unas razones especialmente internacionales. Las razones internacionales oscilan entre, en primer lugar, la amenaza que existe o la preocupación sobre una eventual recesión en los Estados Unidos de América y el impacto que eso puede tener en el resto de las economías del mundo. En segundo lugar, también la sorpresa que tuvimos en los Estados Unidos por el aumento de precios más allá de lo previsible. La inflación en los Estados Unidos está siendo muy alta. Lo mismo en otros países a nivel internacional. Eso creó una preocupación sobre las decisiones de tasas de interés. Por ejemplo, en este caso, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que a su vez también mueve el mundo de los capitales hacia los Estados Unidos, hacia las monedas de refugio. Y en tercer lugar, la caída que se dio recientemente en los precios de los comodities, que a un país como nosotros lo afecta especialmente por el tema de los precios internacionales del petróleo. Yo diría que esos son los asuntos internacionales. Ahora, en el espectro nacional y local, pues hay temas de coyuntura interna, política, de... Hablemos de esos, hablemos de esos, que me parece muy importante. Yo sé que seguramente usted tiene que ser muy prudente, pero hablemos de esos porque los internacionales digamos que todo el mundo está viviendo una situación así como usted lo ha descrito. Pero todo parece indicar que hay unos factores nacionales que también inciden en esa situación de la trepada al dólar. Yo creo que es muy importante que como nación entendamos que en los años electorales siempre hay volatilidades. Es más, si usted se devuelve en la historia, encontraría que los movimientos de tasa de cambio se dan especialmente en esos años electorales. En estos años electorales, entre otras también en el caso colombiano particularmente ahora, pues va a haber una transición, una transición de gobierno importante y una transición de gobierno en donde es muy, muy indispensable enviar mensajes muy claros a los inversionistas, al sector privado de la economía. Por ejemplo, hay que enviar un mensaje muy claro sobre cuál va a ser el contenido de existir esa reforma fiscal, esa reforma tributaria. Yo creo que hay que sentarse, escribirla, detallarla y enviar el mensaje claro sobre lo que significa la reforma tributaria. No solamente sobre el monto, que yo creo que todavía hay inquietud, sino sobre el contenido que sustenta el monto. Yo creo que eso es muy importante. En segundo lugar, me parece que también hay que enviar un mensaje muy claro sobre qué va a suceder con ese proceso de transición energética. O sea, cuál va a ser el papel, el rol en materia de exploración de petróleo de aquí en adelante, de persistir esas circunstancias. Cuál va a ser el manejo que se le va a dar a la transición energética y que eso tenga claridad para los inversionistas. Entre otras, además, Vicky, porque el grueso de la inversión llega a ese sector y la inversión hoy financia en buena medida el déficit de balanza en cuenta corriente. Eso son dos esenciales. Yo creo que es muy importante que al final el sector privado tenga unas claridades y una tranquilidad de lo que viene a continuación.